Yo soy la tierra y el cielo Yo soy el bosque y el viento Yo soy el agua y la vida Y esta es nuestra casa, el planeta que habitamos Si lo seguimos calentando, lo destruiremos Y no tenemos otro Este es el hogar de todos Que cuelga de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno El líquido necesario que proporciona la vida Agua para todos El reto frente al cambio climático Gran final del concurso nacional de oratoria 2016 Domingo 13 de noviembre, 7 de la noche